hoy prepararemos un delicioso postre que queda súper cremoso con tan sólo cinco sencillos ingredientes yo te aseguro que si tú haces esta receta en casa a todos les va a encantar y aparte de que no lleva horno es súper fácil y sencillo el modo de preparación pero como resultado obtendremos un postre bastante elegante así que espero que ustedes se queden a ver este vídeo hasta el final y no se pierdan ningún detalle porque a continuación yo te voy a dar los ingredientes y el modo de preparación necesitamos una lata de duraznos en almíbar de 820 gramos media taza de media crema de leche o crema de leche no sé cómo la conozcas en tu país y tres cuartos de taza de leche condensada o la lechera también necesitamos tres cuartos de taza de leche evaporada o leche clavel y por este lado yo tengo unos sobres de grenetina yo voy a estar utilizando tres sobres y medio y cada sobres de siete gramos esta es gelatina sin sabor o gelatina transparente y tú la puedes encontrar en el supermercado donde vendan todo para repostería o en el centro comercial aquí yo tengo unos moldes cada molde es de 250 mililitros y bueno pues esto lo único que vamos a hacer es engrasarlos muy bien con una brocha y un poquitito de aceite esto nos va a ayudar para que al momento de desmoldar nuestra gelatina salga súper fácil y no se nos vaya a romper y no te preocupes porque no le cambia absolutamente nada el sabor a la gelatina ahora vamos a ir picando unas mitades de duraznos y esto es para decorar el molde y darle una vista mucho más bonita y más elegante a nuestra gelatina vamos a ir acomodando todas las tiritas de durazno aquí en nuestro molde y esto le va a dar una vista mucho más bonita y más elegante a nuestra gelatina y así es como te deben de ir quedando aquí yo tengo dos sobres de grenetina solamente vamos a utilizar uno y medio porque salió una taza y media del jugo del durazno en almíbar y eso es lo que vamos a hacer para la parte de arriba de nuestra gelatina le ponemos la mitad del sobre solamente y vamos a disolver esto perfectamente bien con una cuchara una vez que disolvemos vamos a llevarlo al microondas ahorita lo vamos a poner unos 20 segundos ahí una vez que la grenetina ya se disolvió por completo ahora sí ya está lista y aquí ya no le vamos a poner absolutamente nada más ahora sí pasamos nuestros moldes para acá y le vamos a poner lo que es la base de la gelatina transparente que hicimos solamente con el almíbar de los duraznos y queda riquísimo el sabor de esta gelatina no necesitas ni agregarle azúcar ni nada y vamos a llevar a refrigerar esto hasta que cuaje aquí tengo un cuarto de taza de agua que es donde vamos a disolver los dos sobres de grenetina y el agua debe de estar a temperatura ambiente y lo vamos a disolver perfectamente bien con una cuchara y enseguida lo pasaremos al horno de microondas por unos 20 segundos hasta que la grenetina quede totalmente disuelta ahora sí vamos a preparar la mezcla de las tres leches vamos a poner los tres cuartos de taza de la leche evaporada tres cuartos de taza de leche condensada y media taza de media crema de leche le vamos a poner el resto de los duraznos en almíbar que sobraron y estos los vamos a llevar a licuar para que quede mucho más sabrosa nuestra gelatina y ya por último solamente le vamos a poner la grenetina que ya tenemos totalmente disuelta y ahora sí la ponemos aquí en nuestra mezcla y vamos a llevar a licuar esto solamente unos 20 segundos la mezcla de las tres leches se la tenemos que poner a nuestra gelatina transparente una vez que esta ya se está casi terminando de cuajar vamos a llevar a refrigerar esto yo creo que más o menos por una hora una vez que ya veamos que se ha cuajado ahora nuestra gelatina de leche entonces para desmoldarlo esto es facilísimo solamente lo vamos a introducir en un poco de agua bien caliente por 5 segundos y después con nuestras manos húmedas vamos a ir despegando perfectamente bien todas las orillas de nuestro molde y desmoldamos y bueno amigas y amigos ya ven que esta receta es facilísima terminamos con un postre demasiado rico muy cremoso y bastante elegante y si tú quieres incluirlo ahí en tu negocio de repostería pues créeme que a todos sus clientes les va a fascinar este delicioso postre a mí en lo personal no me gusta ponerle demasiada grenetina porque me gusta que quede así como que cremosito bien rico y como ven la gelatina está bastante firme tampoco nos ha quedado así que como que muy aguada ahora sí que está firme pero bien cremosa y pues qué más les puedo decir amigas y amigos este postre es una delicia así que espero que ustedes se animen a prepararlo en casa y bueno pues esto fue todo por hoy yo soy Delmi les mando muchos besos muchos abrazos y los espero en mi siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!